Muchísimas gracias y retomando nuestra agenda local en Enfoque Matinal, conversamos con Henry Molina sobre algunos aspectos sensibles del Plan Nacional de Regularización que inicia a partir del día de hoy, 2 de junio. Y retomamos la pregunta, porque hay alguna especie de desinformación que mientras se va rodando y proliferándose, se tiene la falsa idea o equivocada idea de que cualquier persona pudiera accesar al mismo. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren y de qué manera se van a ir trabajando? Bueno, primero terminar la respuesta de la otra pregunta. Hay una diferencia entre el Plan de Regularización y el plan que establece la Ley de Regularización Documental y Naturalización. La Ley de Regularización Documental y Naturalización es para aquellas personas que nacieron en el territorio dominicano. Entonces hay un grupo que se estima entre 24.000, que son aquellas personas que ya tenían documentación dominicana. Y hay otro grupo que está estimado también en la Encuesta Nacional de Migrantes. Que nunca estuvo en el registro civil. Que nunca estuvo en el registro civil y que ellos, a su vez, deben inscribirse primero en el libro de extranjería y después van al Plan de Regularización de Migrantes y posteriormente, dentro de dos años, podrían acceder a una naturalización por la vía ordinaria. En el caso de los requerimientos del Plan de Regularización, en el día de hoy se publica en el periódico, en los distintos periódicos a nivel nacional, de que hoy se abre el proceso. Este proceso conlleva en las primeras semanas, más que todo, información a las personas que se acerquen a las oficinas para entregarles la información. Requiere, como se ha venido coordinando el Ministerio de Interior y Policía, ha venido coordinando con organizaciones que trabajan con inmigrantes en la República Dominicana, con distintas denominaciones eclesiales, para que la gente se acerque y no tenga miedo de acercarse. Pero aquí no hay un periodo de tiempo de haber ingresado al país, como ocurría con la ley especial. En este caso, hay unos requerimientos. Unos requerimientos que van, en primer lugar, que la persona esté ocupada en la República Dominicana. Son distintos tipos de requerimientos, que pueda demostrar que entró a la República Dominicana en un periodo de tiempo previo a la implementación de este plan, y que pueda establecer, además, su vínculo con la República Dominicana. Ya sea laboral, de estudio... Laboral, de estudio, y todo este tipo de cosas. Pero en la primera etapa, lo que se hace es un registro biométrico de cada una de las personas que se acercan a las oficinas. En estas primeras semanas, lo que va a pasar es que la gente va a ir y va a obtener un volante y se le va a dar la información que requiere, pero además las distintas organizaciones van a ir acompañándolo para que se vea que no hay... 18 meses, más o menos, ¿verdad? El periodo de 18 meses ya comenzó, porque el periodo conllevaba 6 meses de preparación y 12 meses de implementación del plan. Sin embargo, esto puede renovarse. El decreto así lo prevé, por una orden del Presidente de la República podría renovarse. Pero lo importante es entender que en esta primera etapa es un registro. Lo que se está pretendiendo es que la gente vaya, se registre biométricamente y se les diga. Estas son las documentaciones que usted debe traer. Y cesa cualquier posibilidad de deportación, porque mucha gente tiene temor, tal vez, de acercarse sin documentación en regla y que esto pueda causar una deportación. No va a haber deportación. Por supuesto, se han tomado medidas. El Presidente hace meses convocó a las distintas instituciones que tienen que trabajar en la frontera de la República. Exactamente. Y se han tomado medidas de control fronterizo. Por supuesto, ninguna frontera es hermética. Ni siquiera la de los Estados Unidos, que ha gastado millones de dólares. Sobre todo la de los Estados Unidos. Tienen nueve millones de emigrantes en los Estados Unidos. Altamente cuestionados. Entonces, se trata de tomar todas las medidas. Se trata de respetar el suelo nacional. Pero, sin embargo, hay personas que ya están viviendo en la República Dominicana, que han sido estimadas que están viviendo en la República Dominicana. Y nos presenta también otro problema importante. Aquellas personas que se presentan al plan y tienen sus documentos de su país de origen, no tienen ningún problema en acceder directamente al plan. Por eso el gobierno dominicano ha tenido que llegar a negociaciones bilaterales con el gobierno haitiano. En el sentido de que aquellos nacionales haitianos que quieren acogerse al plan de regularización, el gobierno haitiano tiene que crear las facilidades para otorgarle un pasaporte. Porque es imposible que pueda otorgárselo un permiso de permanencia de los distintos tipos en la República Dominicana. La ley no lo prohíbe si no se tiene un pasaporte. Luis Henry, recuerdo que antes del sismo del 2010, uno de los aspectos que se estaban trabajando entre República Dominicana y Haití era precisamente el tema de la documentación. Se perdió mucho el trabajo que se había hecho. Era más para regularizar las personas o los documentos de las personas que estaban en Haití. En medio de este proceso de naturalización y de regularización, ¿cómo se está trabajando de manera enlazada entre los dos países? Tú hablas de acceder, de dar facilidades para que se les entreguen los pasaportes. ¿Pero eso va más allá de ese proceso? El proceso comienza en la República Dominicana. Cuando estamos diciendo una persona, una documentación, estamos ligando eso a un proceso biométrico. No había forma de saber que teníamos una persona y una documentación. Cuando hemos identificado a esa persona que debe presentar una documentación, al mismo tiempo le estamos dando la oportunidad al gobierno haitiano de identificar a aquellas personas que hay que darle prioridad para que se les dé su salta de nacimiento, se les dé el equivalente a la cédula de identidad y se le otorga el pasaporte. Eso es lo que se ha venido negociando y el gobierno haitiano ha respondido muy responsablemente. Ha dicho que va a establecer planes y que va a abrir incluso en sus consulados locales estos procesos de manera tal de que puedan obtener la documentación para poder acceder al plan de regularización. Esto es parte de los acuerdos a los que se llegó en las conversaciones de alto nivel que se han visto pospuestas en las últimas convocatorias. Quiero aprovechar que hablé... Nunca han sido pospuestas. Quiero corregirte. Bueno, la presencia, digamos, de más alto nivel de las cabezas de delegación del primer ministro haitiano y del ministro Montalvo. Siempre ha habido una conversación muy abierta entre el ministro Montalvo. Que la prensa no haya tenido acceso es otra cosa. No, pero que sea... Estos encuentros, tal y como se realizaron ya dos, me parece, ¿verdad? El tercer encuentro que se había anunciado en varias ocasiones. Yo sé que han continuado a nivel ministerial trabajando en ambos países y probablemente el primer ministro y el ministro de la presidencia también. Pero bueno, hablando ya del tema formal de la realización de una reunión protocolar, hemos visto cómo la última pues no se ha realizado. ¿Para cuándo esperamos que se retome? Ya ha sido promulgada la ley que parecía uno de los puntos de tranque. ¿En qué momento están estas conversaciones? Está en el momento más fluido. Y de hecho, el hecho de que no se produjese lo que en algún momento la opinión pública imaginó que debía producirse que era un diálogo parecido... El encuentro público. Un encuentro público tipo Jimani, no significa que no se estén dando y llevando a cabo estas conversaciones. De hecho, hay conversaciones bilaterales en que técnicamente cada semana hay una reunión entre República Dominicana y Haití con temas bilaterales. Una pregunta a propósito de la ley que se promulgó en el 2004 con respecto al tema migratorio y para las personas que ingresen al territorio nacional posterior a la fecha de esta ley. ¿Cuál sería la situación que tendrían que asumir? La ley estableció que se debía en la Junta Central Electoral debía establecerse un libro de registro de inmigrantes nacidos en la República Dominicana, de personas que sus padres habían llegado a la República Dominicana y no están en situación regular. Entonces se estableció un libro de registro en la Oficialía de Estado Civil. Ese libro se implementó a partir del 2007. Hoy en día, para usted acceder a la nacionalidad dominicana, tiene que estar en una situación regular migratoria. Si no lo está, se inscribe en el libro de extranjería y el país de origen de sus padres entonces le otorga la documentación de vida. Si después que usted vive en la República Dominicana, si está de regular, quiere acceder a una naturalización, el Estado Dominicano es soberano a decidir si le otorga o no esa naturalización. Luis Henry, pareciera como que el gobierno solamente ha estado enfocado en estos últimos meses o en la situación a propósito de la sentencia 168 y en el tema del 9-11. Pareciera como que esos son los dos grandes temas que arropan al ministerio. Me gustaría saber qué otros asuntos está tratando, pero eso será luego de que regresemos de la pausa.